Muy buenas a todos y bienvenidos a MyTimeAtPortia Vamos a continuar un poquito A ver que conseguimos sacar Tenemos que hacer Los didis Tenemos que hacer 3, joder ya me están pitando los auriculares otra vez Pensaba que igual aguantarían un poco Espero que por lo menos aguanten el video completo Ay, espero Vale, los didis Y ver como va el tema de Los cultivos, que tengo curiosidad Aplicar fertilizante Chequear estatus Le doy a chequear el estatus y no me hace ni caso Vale, del didi que me queda Perdón El engine, el motor El motor El pequeño motor La putada es que no pueden meterle madera Sin Sin Me queda sin madera, verdad La putada es que no pueden meterle madera Sin recoger los objetos Eso no me termina de gustar Vale Ego Joder Aviso que es probable Que se me quede Sin batería los auriculares O sea que se cree un silencio Pero en cuanto pueda Pero en cuanto pueda lo recuperaré Supongo que serán un par de Algunos segundos Un nivel conseguido Chachi Vamos a limpiar toda la zona Necesito madera Aunque no me hace ni gracia Tener que estar utilizando Parte de la energía que tengo De la stamina De la stamina que tengo Para esto Sobre todo cuando necesitaría Estar buscando el motor Como si hubiese un mañana Pero no Vamos a recoger este último árbol Recogemos también el tocón Que deja abajo Y me voy Y me voy a la mina Tenemos que encontrar un motor Y lo que me jode Es que conseguí uno Pero claro Necesitaba dinero Y esa es la putada Que necesitaba dinero Vamos a ver si podemos Llenarlo al tope Correcto Llenarlo al tope Confirmado Como llevamos el inventario Por cierto Va bien Para lo que vamos a recoger Allí en la mina Va bastante bien Me miran un momento Los skill points Porque igual me interesa Mejorarme algo Daño incrementado Defensa incrementada Evasión Mientras corremos Tema social Por ahora lo vamos a dejar estar ¿Vale? Porque no me llama mucho La atención la verdad Vamos a subirnos lo de picar Porque ahora lo vamos a necesitar Lo tenemos ya al máximo Vamos a ir a la... Craft the tool Pamba infestation Collect materials ¿Vale? Esas son las misiones que tenemos ahora mismo activas Chachi Deberíamos poder entrar de free Correcto No tenemos que pagar ni nada Maravilloso Maravilloso Mereció la pena Uy Hola Toddy ¿Qué tal? ¿Estás bien? Te aburres, eh Me han dicho Vale, eh... ¿Qué tenemos por aquí cerca? Nada de nada Y por aquí hay algo que se vea Nope Ahí ya se ve algo Vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Para arriba Me cago en... Segunda pieza esta La he sacado ya 20 millones de veces Ahí hay algo... Correcto Vamos para allá En serio Tengo aquí esto en medio Vamos para allá Eh... Qué putada Bueno, Datadisc Que no es... Not bad But... I don't like it Vamos a ir a por ese Por ejemplo ¿Vale? Tengo que ir... Tengo que ir buscando Así que... No me queda más remedio Para bien o para mal Tanto si lo encuentro Como si no Tengo que ir mirando Todos estos puntos Cada uno de ellos Me gustaría poder comprarlo En algún sitio Más... Me cago en... Vale, ahí hay otro Vamos a ir a por ese A ver, por aquí estoy más cerca Pues vamos a aprovechar Que estamos más cerca por aquí Y iremos por aquí Por favor, el motorcito El ventilador Me cago en... Ahí hay otro Perfecto Voy a estornudar Voy a estornudar Ahí Datadisc Y sacando CD Está bien Disco de datos Está bastante bien Viene bastante bien La verdad Un poquito de cobre Tampoco nos viene de más Ahí está Joder Eso no es lo que quiero ¿Verdad? All part Bueno Nada por aquí Lo más cercano está Ahí Vamos a ir subiendo Vale Vamos a ir subiendo Básicamente Porque Porque el resto De cosas que he visto También estaban más para arriba Entonces Si vamos subiendo Pues mira eso que me llevo ¿Eso que es? Nueva reliquia Me cago en las reliquias Y la madre que las parió ¿Eh? ¿Qué cojones? Es que no quiero estas mierdas Tío Solo quiero el motor ¿Tanto pedir es? Aunque ese se ve que sí Que sí Que está en el inventario Yo no sé Me da lo mismo Y tampoco es lo que yo quiero Ay Qué agonía Necesito un motor Y no sé de dónde sacarlo No me han mandado Ninguna visión Ni nada ¿Verdad? Que me dijeran Porque antes Sí que podías hablar Con alguien Y te lo daba Craft de tool Craft de planter box También tenemos que hacer esto ¿Eh? No puedo verlos todos ¿En serio? Nada Calendario Estamos aquí Ah Podemos escribir cosas Chachi Qué bien Qué ilusión ¿Y esto qué es? ¿Que era papel tijera O algo así? O que No sé de qué va No sé de qué va eso Álbum de fotos 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 de grupo Hay de todo Ahora Selfies No sé ni cómo Tomarme un selfie Así que Escenas La llegada La casa Higgins No tengo más Tampoco Y muchos espacios En blanco No sé Ay Pues nada Voy a buscar un poco más Pero no Tengo mucha fe La verdad Vamos para allá Si me sale el motor Pues tiraré algo Es que solo me falta El motor Tío Es una mierda Es una mierda Por lo que os digo Porque ya lo tuve Y lo perdí por Por venderlo Porque necesitaba la pasta Otro ventilador Me cago en todos Los ventiladores del mundo Vale Ahí hay otro Hay dos ahí Daría impresión De que hay dos Si no No sé por qué Se raya Aunque no creo Que haya dos Tan cerca Uno del otro No sé Aunque en la diagonal Puede ser que coincida Por algún motivo Vale Eso no es lo que quiero ¿Verdad? Otro all part Si había otro detrás Justo Bueno Justo detrás No Un poquito más atrás Vale Me conecta con otros túneles Por aquí Por aquí nada Por ahí hay algo Yo que sé Estoy a buscar por buscar Realmente Porque no hay manera No hay manera De conseguir localidad Lo que queremos Si encontrase el motor Os prometo que tiraría algo Pero claro Es que no me sale ¿Qué es eso? Un pajarillo Bueno Supongo que esto Como el camino se queda hecho Podré venir a recogerlo En otro momento O sea que no me importa Vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Uno veintidós Sí, pero ese es el que acabo de encontrar ¿No? Ahora Y hasta ahora Ya no me aparecerá en el mapa ¿No? Hay otro por ahí Y parece que hay otros dos detrás Vamos para allá Vamos 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 para allá ¿Qué cojones es esto? Fuego el esto Me cago en Joder tío Qué despropósito La putada es que no puedas andar Aunque sea más lento con esto Así mientras vas escaneando Una pena Vendría bastante bien Coño Que me voy a caer por ahí El sofá Otro sofá Ahí hay otra cosa Pero a mí ya no me queda Prácticamente esta mina Así que estoy jodido Ah, todavía no me lo ha eliminado Ahí A ver si ya me lo quita Ahí hay algo Me quedan 17 No llego ni de coña Que ahora me consume de uno en uno Pero bueno ¿Esto qué coño es? Tío, qué asco En serio Ay, bueno Pues nada No hay manera No hay manera de encontrar Nada que merezca la pena Así que Nos vamos a la entrada Y nos vamos de aquí No hay manera Me cago en todo lo cagable Tío Qué asco En este sentido Bastante decepcionado Con no haber conseguido el motor Si hubiera alguna manera De comprárselo a alguien Tío Pues se lo compraría Y ya está A ver, realmente Pero es que no veo manera alguna De comprarlo O creo que nadie lo vende Y si lo vende alguien No sé quién es Lo que tenía que hacer Es craftearme El... Para ponerlo del... Que se crafteará Aquí, quizás No Quizás aquí Aquí Madera Soil Y cacas de animales Bien Metal storage Cristal Y bronce Chachi Vale Eh, tabla de madera Tres ¿Tengo tabla de madera O tengo que hacer? No sé Ahora mismo me pilla Si tengo tabla de madera O no Eh, vale Vamos a pasar esto Vamos a... Todo lo que pueda voy a pasarlo Vale Tengo soil de sobra Tengo... Muchas cosas Y ninguna me interesa Realmente Vale ¿Tabla de madera En algún sitio? Vale Aquí nada Esto es más soil No sé para qué quiero tanto Pero bueno, ahí está Eh, vale Tabla de madera Por favor En algún lado Nada Tengo que hacerla, ¿verdad? Pues nada Tocará hacer tabla de madera Es lo que hay Sí Hay que hacer tabla de madera Necesito tres Hemos quedado, ¿no? Si no me equivoco Era... Aquí Tres Y caquita de animales Vale Tres Tres tablitas de madera Vale Eh, no De estas Craftear Tres Y mientras Me voy a buscar A los animales Que seguramente Algunos lo han plantado Por aquí Y pueda recogerla Directamente Sin más De hecho Seguramente No que sea seguro Del todo Generalmente Siempre dejan Algunos por aquí Y se puede recoger Sin más Pero parece que Precisamente Ahora que necesito Algunas No va a haber Así que Qué bien Qué suerte, ¿no? Pues nada Parece que no vamos A tener suerte Y no tengo Esta mina tampoco Para derrotar a ninguno Y que me den el cacas O lo que sea Así que nada Vámonos A dormir Cambiamos de día Y yo qué sé Esperemos tener Más suerte Mañana Yo qué sé Y esto Y esto realmente Debería poner aquí Hacer también Otras 20 de bronce Realmente Eso debería ser Mi objetivo ahora Mira Tengo aquí ¿Sería impedir, tío? Pues si tengo aquí Cinco tablas Porque no las he visto antes No, no Ah, no Porque esas cinco tablas Creo que eran guardadas Para el Para lo otro Para seguir haciendo Cosas del did Y cosas de ese estilo A dormir Día 25 Mes 1 Año 1 Continuemos Llegamos unos 15 minutos Más o menos Sí Nos quedan otros 15 minutos Vale, ahora puedo ir Y partirle la boca A los animales Así que si no hay caquitas Por aquí Les parto la cabeza en dos Y con algo de suerte Alguno me dará algo Mira, ahí hay una Mira, ahí de sobra Ey, pero cógelas Una Ah, no, mira He cogido dos Chachi O sea, lo que me gustaría saber Es que necesito Para alimentar eso De Coño, he cogido una caña Perdón No quería coger La cañita de pescar Vale, pues ya podría hacerla, ¿no? Si no me equivoco Sí Una Bien Y ahora a ver cómo va esto Coño, que grande de cojones, ¿eh? Aquí va A ver Eh Click the right mouse button El T to check Vale Ok Crop name And click A Key Button to remove And write crops Or write crops Vale Vale Creo que ya sé cómo va Cheque status Vale Creo que tenía semillas yo por aquí Semillas, semillas, semillas No, aquí no Y en este Tampoco Y en este En este Estaban las semillas ¿Y esto qué era? Fertilizante Y aquí más semillas No sé qué Supongo que podré poner una semilla Por cada cosa de estas, ¿no? Voy a meter todo dentro Correcto Y aquí voy a poner Show Y he puesto una semilla Ah, mola No sé, es curioso Lo que creo que tengo que hacer Y esto me jode Porque tendría que desmontar Todo el Didi entero We'll return all the place material Vale Pues espérate un momento Voy a ver que tengo espacio Para que me lo devuelva a todos Y si tengo espacio Para que me lo devuelva a todos Sí, debería, ¿no? No, pero aquí no Lo dejo aparte Y ya está ¿Sabéis? Lo dejo apartado Y me olvido Creo que voy a tener espacio Para que me devuelva Todos los materiales Retrieve, confirm Vale Vale, estoy ahí Estoy ahí Y estoy ahí Creo que me lo ha devuelto todo Yo juraría Que me lo ha devuelto todo, ¿no? Los Lo poco que había puesto Porque la verdad es que Tampoco había puesto tanto ¿El cristal? ¿El cristal me lo ha devuelto? No sé Vale, no Lo que quiero hacer es esto Para recoger agua Que creo que me hace falta Para el tema de los cultivos Esto de aquí Que se hace con madera Que ya ves tú Vale, se hace con Tablas de madera Que es lo que he sacado Que debería tener A la de sobra Creo Esto, tío Monument Monument Model 1 Esto es Como reto Mira, en un momento Cristal tengo 10 Creo que sí que me lo ha devuelto todo Vale La madera Ya me faltaría Los bricks Que creo que tenía algunos Me suenan Lo que no sé si serán suficientes Tengo 5 La verdad Vale Espero que sean suficientes Son 5 justo Cogerlo Madre mía Es enorme esto, eh Con la tontería No me marca el sitio Donde colocarlo ¿Por qué? ¿Dónde va esto? Coloca Porque no puedo colocarlo En ningún lado No entiendo Bueno, pues dejémoslo estar Por ahora Yo que sé Check status Vale Check status Vale No sé No sé No sé cómo va exactamente esto Tengo que averiguarlo Pero es muy raro Tengo que enterarme también un poco de cómo va todo este tema Vale Voy a seguir con el Didi Vamos a construir el Didi Vamos a coger todo lo que tenemos aquí No Esto no me hace falta Vale Entonces Ahora Cinco de cristal Fiber cloth Más cosas Ruedas Asientos Y el cobre Creo que también era de aquí, ¿no? Rueda Rueda Y rueda Asiento Asientos Y el cobre Así Vale, sí Ya está exactamente igual que estaba, ¿verdad? Sí, solo le falta el motor Perfecto Pues ya estábamos justo donde estábamos Ahora lo que no sé es como Qué hacer con lo del Está como triste, ¿no? No sé No sé cómo va esto La verdad Es una pena Porque seguro que tiene que moler mucho Hacer tus cultivos y todo eso Pero es que no sé cómo va A ver Es que no me ha puesto nada A ver Si hay algo en la ayuda O en el Help Fishing Planting No, esto no Mini-tutoriales Assembly-tutorial No Básicos Es que no me pone nada Me cachis Y aquí en En el handbook No me dice nada Easy-safiry-easy-construction For a beginner Builder Everywhere Used to save water O sea, lo puedes usar en cualquier sitio Pues porque no me dejas ponerlo en cualquier sitio No lo entiendo Y como no lo entiendo No me gusta Vale, no vale Como estanque para peces Me parece muy bien Pero déjamelo colocar en algún sitio ¿No? Es que no me lo dejas colocar en ningún lado No lo sé Y dentro de la casa Igual me deja ponerlo dentro de la casa No sé Sería un poco absurdo Pero yo qué sé Es que no me deja ponerlo fuera Por lo tanto no lo entiendo ¿Se habrá buggeado quizás? Puede ser Puede ser que igual solo sea un bug No sé En fin Ya lo probaremos en otro momento Vale, pues El tema este está Ahora me gustaría saber De dónde narices Puedo sacar yo Un engineer Un small engineer Creo que si le daba a las chicas Discos Me podían dar recipes ellas Así que me voy a llevar Todos los discos que tengo A ver qué podemos sacar Así puedo sacar algo chachi No, ¿cómo era? Ah, vale, sí Ah, sí Porque este me lo quedo Y este lo voy a vender Mira, esto a mí ¿Para qué cojones Quiero yo dos ventiladores? Uno solo hace que Te suba el máximo de vida Echas ahí un airecico en la cara Y te refresca Y entonces ya te sube la vida ¡Súper lógico! Claro que sí, joder Vale Pues esto va aquí Coño, qué pedazo de ventilador ¿No? Pero qué pedazo de cacho de trozo Turn on Wow Una brisilla tan agradable Turn off Antes no podías hacer esas cosas Vale, vámonos Voy a ver si las chicas Del laboratorio son No sé, me pueden dar algo Que no tengo ni idea Ah, te ha dado por maullar ¿Qué te pasa? Eso ha quedado claro a todos No sé si lo estáis oyendo Al petardo Vale, le ha dado por maullar Está durmiendo Se levanta Se pone a mirar la... No sé qué se ha puesto a mirar Ahora no me acuerdo No me sale la palabra Pero ahora se pone a maullar Le tengo que echar comida Por cierto Tiene Pero se la tengo que rellena Que le gusta verla hasta arriba Al cabroncete A ver Hola Petra ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Eh, a ver RPS Scissor No Es decir Piedra, papel, tijera Sería paper Scissor And... Stone No sé cómo es Researchy Sí Toma Correcto A ver Petra ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra mujer? Esta, Merlin Hola Merlin Eh, no No me interesa Nada que me diga Y esto cada vez Tengo más cosas Pero no las tengo ninguna Completa El termo Solo tengo una parte La de arriba no me sale El caballito Ah, mira El pájaro también es del caballo Qué bien El tío este Me ha salido este y este Pero las piernas No las veo por ningún lado Esto Igual Esto La base no me sale Tengo la flor y lo otro Modelo de monumento Me ha salido esto Y creo que esto Lo que podría hacer Era Es meterme dentro ¿Sabes? Con el inventario vacío E intentar Ir ¿Cómo lo diría? E intentar Vaciar todos los objetos Que encontrar por allí O sea Llevármelo todo A ver si Entre todo Puedo siquiera Montar uno ¿Esto qué es? Este es Higgins V1 V1 Competition I'll crush you ¿Qué cojones es este trasto? Podemos pelear Le puedo partir la cara Igual es más fuerte que yo Me parte la cara Mejor no Vale Pues vámonos Tiene cara de malo Tiene cara de mala persona No sé O igual solo me lo parece a mí Pero tiene cara de estar sospechando O sea De que no es alguien Si hay alguien que sospecha todo el día Es un desconfiado Sí Pero también es alguien Que igual Ve El cómo es el reflejado En los demás Y dice Yo soy una persona En la que no se puede confiar Pues yo no me fío de nadie ¿Sabes? Básicamente Que eso también puede pasar Que eso no Es que pobrecillo Es una persona desconfiada Ya está Sin más No, no Igual es que es un hijo de la gran Y como él es así Piensa que todo el mundo Es un hijo de la gran Vale Voy a hacer un cofre Además Solo para tener las cosas Estas mierdas Para poder guardarlas ahí Eh Cofre Wooden Storage Sí Wooden Storage Sí Le doy a la E Como si estuviera En el Stardew Valley Por cierto Llevo mucho tiempo Sin jugar al Stardew Valley Tengo Tengo ganas Realmente Vamos a poner Este sí que lo vamos a customizar Lo vamos a poner De color Negro Y creo que se supone Que es inter A ver Rojo Ah vale Vas a ponerlo rosita Bueno no es rosita Eso también Sí Y la violeta Sí algo así Rosa sería más por ahí ¿No? Digo yo No parece nada El color que acabo de ponerle Pero en absoluto Vale Todo lo que saquemos De las minas En plan Cosas de esto De que no sabemos Que hacer con ellas Va a ir para allá ¿Vale? Vamos a ir metiendo ahí En ese sitio Aquí El reloj este También fuera Y luego ya Si lo quiero vender Ya es cosa mía ¿O no? Vale Este también Esto también Esto Esto me lo han dado Pero no me queda claro Que es Así que Lo voy a meter También allí Y aquí tengo Esto y esto Vale Así si veo Algo completo Puedo plantearme El hecho de construirlo De completarlo Vamos Vale Que de todas maneras No tengo nada completo Está todo a mitad El termo está a medio Esto me falta El pedestal de abajo Esto Son tres partes Y tengo solo dos Esto es el small clock Ah no Este es para ponerlo a casa Espérate Espérate ¿Por qué lo llevas así Compañero? Está bien Voy a poner el small clock Aquí Ahí está Take F Take Parece que diga fake O algo así Pues vamos a entrar Dentro de la mina A ver Me gustaría desbloquear Estas cosas Cost gold To unlock one row Vale Pues quiero Quiero hacerlo No me dejas Ah no Si no tengo De todas maneras Por eso precisamente No me dejará Porque no tengo dinero Suficiente Vale Pues vamos a dejar Esto 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 Y esto Esto Y esto No puedo dejarlo Bueno Yo creo que será espacio suficiente Para recoger lo que me quede De todas maneras Ya es por la tarde Me voy a meter de noche A la cueva esa A la cuevecita Antes era una putada Porque no podías ir corriendo A ningún lado Porque si ibas corriendo Te gastaba la mitad de la estamina Por el camino ¿Sabes? Y eso era una putada Vale Pues entremos Tengo un gato Makan berro No lo sabéis bien Ahora mismo Subiéndose por todos Los sitios donde pilla A Colimea Vale A ver si Encuentro Algunos de los que tenía Por aquí pendientes Ah mira Aquí llegué al fondo Del asunto Vale Este es porque Este estaba mirando Aquí si que estaba mirando De verdad No estaba buscando objetos Entonces por este Es por el que estaba buscando objetos Vamos a ver Que algunos serán invisibles ya Bueno Por aquí por ejemplo O tal vez no O tal vez hay que ir por aquí ¿Han desaparecido? ¿En serio? Me estás diciendo que han desaparecido Tío Me matas ¿Cómo me trolea el juego? Han desaparecido todos Tío Pues nada Habrá que cogerlos Tal cual aparezcan Y ya está Joder Joder con el sofá De las narices Me tiene el sofá ¿Por qué no para de aparecerme Maldito sofá? Que al final Dejaré toda esta zona pelada Y no tendrán ni donde aparecer Macho Y tanto que me han hecho picar Por toda la zona Habré hecho ya tantos túneles Que es que ya no tendrán Ni donde aparecer Ya para aparecer Tendrán que salir Directamente a la intemperie Powerstone tío Es que es eso Macho Vale Ese está ahí Vamos para otro lado No veo nada Dios Creía que sí que se quedarían En los sitios Tío No hay nada Absolutamente nada Ah Ahí hay algo A ver Por aquí Está 18 Pero pillo algo de cobre también Que nunca viene de más Vamos a ir bajando Bajamos 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 Seguimos bajando Y Vamos llegando A Comernos un mojón Seguro ¿Qué es esto? Powerstone y all part Me cago en la madre Que lo parió Ahí hay algo Aquí hay algo cerca Vamos a ir para allá Yo no sé por qué unos lucen Más que otros Si en teoría este Que está a 15 metros Debería lucir más fuerte No sé por distancia No entiendo No tengo ni idea Y ya me he pasado de la media hora Por cierto Así que Otro ventilador Es que en serio Tío O sea me han salido 200 cosas Que no tenía O algunas sí Pero me da igual Y ahora Lo primero que me sale Son otra vez Toda la basura Pues me toca Pues me toca las narices ¿Cojones? ¿Dónde estoy? Ostras Vale O sea Un objeto súper útil Y que necesitaba muchísimo Es que no me fastidies Vaya mojón Pues voy a terminar la estamina Dormimos Cambio de día Y ya con eso Lo dejaremos por aquí Porque ya me he pasado De la media hora Otra parte antigua Bien Luego es que sé que me van a hacer falta Por lo tanto Me jode un poco Pero no ¿Vale? Pero de primera me cagaría En la madre que lo pareo Quiero poder quitarme Mierda de encima O por lo menos encontrar el motor Una de dos Lo que antes suceda Llevo otra vez el sofá Pero ¿Cuántos puñitos de los sofás Hay aquí Enterrados? Vale Que no Puede ser una buena manera De conseguir dinero No te digo que no Porque si vendes el sofá Supongo que va a dar Sus 100 o 200 O algo así Vale Pero macho ¿Por qué tengo que sacar 200 sofás? No he recorrido ya estas zonas ¿Vale? ¿Por qué tiene que volver a salirme La misma basura? Es que tengo que bajar al siguiente piso Mira a mí Eh Este está justo al lado En el cobre metido Pues no Otra vez esto Que tampoco lo tengo o no ¿Eh? Tampoco lo tenemos Igual tengo que bajar al siguiente piso ¿Eh? No me extrañaría para nada Para poder encontrar más cosas O las cosas que necesito Por eso es que estoy en el segundo piso Pero eso necesitaba 20 Para bajar de piso ¿Verdad? O algo así era Vale Voy a coger el sofá este Lo del sofá Eso es sofá de piel ¿No? Si no me falla la traducción ¡Eh, eh, eh! ¡Es Molenjine! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Madre mía lo que ha costado Vamos a montar el Didi Vamos a montar el Didi No sé por dónde se sale Por aquí Sal Sal Sal, 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 sal Sal, sal 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 Saliste Bueno, que no sé por qué salgo siempre a mano Si puedo Usar el mapa y salir directamente Es que yo Yo soy imbécil perdido, eh Te lo digo en serio Yo he salido creo que más de noche Ostras, sal a uno y pico, eh Creo que es la noche que más tarde hemos salido Bueno, creo que es la noche que más tarde estamos por ahí A secas ¡Es Molenjine! Tengo un Es Molenjine Lo que molaría es que luego pudiera llevar el Didi Tú Viene Conduciendo por ahí Sí, sí, es hora de descansar Lo sé, lo sé, lo sé Pero antes Tengo que ponerle el motorzaco a esta mierda Vale, a dormir Más que nos pagan una pasta por hacer eso, eh Cada Didi valía dinero Bastante, si no recuerdo mal Vale, pues vamos a terminarlo por aquí Además me he pasado en ocho minutos Más o menos del tiempo Del tiempo que me quería Que quería Ahora lo que no sé es que tengo que hacer con el Didi Asamble Didi ¡Hombre, un día de lluvia! Dios, I can believe it ¡Oh, ha empezado a crecer! ¡Qué guay! Check status Roots Out Mola En fin, nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego, amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!